saludo preciosas como están bienvenidos todos a mi canal bueno mi hermosa voy a empezar rapidito voy a hacer el segundo video que es este voy a hacerle un videito que este cortito de una cosita que yo compre una mini comprita no son muchas cosas son cositas sencilla y barata entonces aquí le compro cositas que se vean bonitas sencilla y de muy buena calidad porque entonces aquí yo soy sencilla una mujer trabajadora muy sencilla bueno voy a empezar rapidito envuelve y me compré estos tres labiales pero no lo voy a abrir porque es que tengo tanto labial abierto ahora quizás no sé si lo hablo puesto tiene que venir a la navidad y esto que me compré este que es el gallo brito cherry este es el 918 de la visita lo ven ahí es este es este así este colorcito no lo voy a abrir me compré este no me digan que yo lo repetí ah no se parece este es el 918 de este es el 916 de 91.6 de lo mismo este es el Revin Royce a ver si lo pueden ver ahí una cosita que compré poquita porque es que no quiero gastar mucho chavo pero que lo mía no está muy buena además yo tengo unos nenes que si necesitan algo tengo que comprárselo y ese estoy tratando de no comprar muchas cosas porque es que uno compra y compra maquillaje y compra y compra y guardando y guardando y ya estoy sabiendo y este también me compré que es el 98C este es Sugar Plank 510 este que lindo que lindo que está a ver que a veces me dicen que yo no muestre bien los productos este que lindo pero lo pueden ver bien pues si le empiezas a comprar algunos este vean que se ven hermosos ahora para esta temporada muy que lindo ya ustedes saben sudando la calor que hace aquí es que en Wargain termina y se me lo compré en Wargain y me compré esta sombrita vean que lindo está este colorcito no sé si fue 99 o 69 no me acuerdo esta es Berkine Insolent ay no sé este 30 13 los dos ah que también vean que bella ahora para la navidad está brillito está hermosa no sé si me costó 69 o o 99 estoy muy segura aquí cerca de acá de casa me compré esta 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 sombra de coble no la voy a abrir porque aquí tengo mucha creo que el color es bello ahora para estos días ustedes saben que esta sombra vale como 6 o 5 y pico y me la compré en 3 3.30 no me equivoco en especial en especial miren que color es este color está hermoso esta es déjame ver si es que la puedo no sé si ustedes la pueden apreciar ahí no esta es como es como violeta vino como vino violeta esta es como tirando a plateada como bien plateada esta es como blanca negra esta hermosa es que es el color es bello ustedes saben que esta vale como 5 o 6 veces y me salió en 3 algo y lo voy a aprovechar porque esta yo nunca he tenido sombra de esta marca pero yo he visto este en el youtube un sombra que dicen que es bueno este es color verde muy bueno el otro día estaba por allá por por Walmart de nuevo con mi mamá que fui que yo siempre voy a acompañarla ustedes saben que es esto voy a acompañarla me compré estos rubores que no sé de la marca Starry no sé si fueron dos creo que me salieron este rubor a ver si lo puedo abrir si no se me cae la tapa este está cerrado regreso segundo lo abro y regreso espero que chicas ya regresé ya lo abrí este que son de Starry Blush no sé si fueron dos que me salieron con esto así está es posible pero no me asustan no no ve el colore suavecito no ve no ve no se ve encima de que tengo no ve un poquito despertado el precio es que está bastante bueno son bonitos estos colores compré ese también me compré este no, no, voy a abrir que es este broncito, este como más bronceadito esperen que se ve pero es muy bonito como se ven déjame difuminarme bien esto chica por ahí suena nadie hablando con la amiga ya me difumine bueno mi hermosa, seguimos también me compré en esa tienda allá en Plaza del Norte una tienda allá en Guelmo, ya siempre compro no sé qué se llama en una tienda se llama Ascentes o sea, el que me compré estos lápiz que también estaban en especial estos lápiz, miren estos son de princesa a ver si se ve el nombre este es pulper que se ve qué, no sé estos son unos jumbo los voy a poner aquí para que los puedan ver más de seis este es como un violeta ahí se ve azul pero es violeta estos eran de 1,99 y lo compré a uno ustedes saben que yo compro cosas sencillas, económicas que se vean bonitas el que no le guste la cosita que yo compro pues ni modo porque yo este no soy una mujer millonaria ni nada que se parezca ustedes saben yo primeramente antes de comprar cualquier cosa maquillaje primeramente están mis hijos y yo si ellos necesitan un ejemplo vamos a poner unos zapatos para la escuela que le pidan o que le pidan algo para la escuela primero yo les compro trato de comprar esas cosas y después mi maquillaje porque siempre yo siempre he dicho que mis hijos están primero antes que nada y yo compro hasta donde mi bolsillo me alcance y cosas así entonces aquí eso es sencillo eso no tengo ni que decir ustedes saben como yo soy y yo digo que para hacer un maquillaje no hay que comprarlo maquillaje está muy tan caro porque como quiera yo digo que queda muy elegante que un maquillaje caro y barato después que sea de buena calidad pero siempre y yo pueda siempre y algo me gusta me lo compro a veces no importa lo que cueste lo que cueste pues lo compro eso a ver si no tiene que ver ok pues me compré este que me encanta miren que lindo violetita este este brillito como si hago maquillaje con este porque hace tiempo que no le comete a ver como tiene muy buena pigmentación miren que cosa linda miren eso wow que lindo que bello ese violeta está muy bonito me compré este verde que este es el esta que es violeta este es esta es este es como un verde miren que verde lindo se ve azul pero es verdecito decime yo me compro las cosas sencillas que se llaman miren que lindo porque es que yo tengo unos chiquilines y que eso me piden cada rato me están pidiendo cosas mami compran unos zapatos mami compran este unos teles mami dame chapo que vuelvo al cine ustedes saben como es esto las que tienen hijos saben lo que es esto ustedes saben este es el brown este es el dark brown es tan hermoso cuando yo lo vi no se porque yo me voy a comprar no me gustaron este es el dark brown y este era el verde el exy verde ese violeta me encantó como se ve chica el negro también este es el negro tan cremosito se desliza miren que cosa miren eso como se desliza miren que lindo que ven wow me gustaron si por el precio yo encuentro que están chicas super bien la verdad que si me encantó el violeta este miren que lindo se ve miren que se ve que bello el verde está hermoso me encantó que lindo ah que lindo me encantaron y había más color y no traje muy que lindo estos eran de 1 de 1.99 yo los compraba pesitos están buenos para debajo de la sombra y eso para ponerse de como base y de por la sombra ahí en esa misma tienda también me compré estas estas tres sortidas me compré estas estas también eran de estas eran de 3.50 3.50 me las compré en 1 miren que linda se ve esta miren que bella se ve esta sortida me encanta como se ve también estas dos esta era de 3 me salió en 1 miren esta que bella está miren que linda esta esta también era de 3 esta miren que linda se ve miren que linda miren como se ve Chica, regreso a lo que nadie me está llamando. Claro que chica, ya regresé. Este, en la tienda. Ah, en esta que los otros ya están, como les dije, que esta cosita la compré con mi mamá, que andaba para allá, para que cada vez que voy con mi mamá, algo tengo que comprar. Y siempre voy a acompañarla, porque a veces cuando no se esto es así, yo la llevo, porque ya no voy así tan lejos. Y siempre tengo que venir con algo en las manos. Esta me la compré en... En marcha. Esta es la que yo les digo, miren, esta me salió 2.99, miren que barata, porque esta vale un gol, si no me equivoco, 5 o 6, miren, 2.99. Me compré esta para difuminar, a ver si, porque como les dije en el video anterior, necesito una brochita que es buena para difuminar, y yo no sé cómo se abre esto. Que se vea floppy, voy a usar esta a ver si me convence. Porque necesito una que se me dé, bueno, se ve suavecita. Porque es que me lo digo, quiero una floppy, que para tú, para difuminar que... La que tengo ahí es como durita. Mira yo bailando, bailando. Como les dije, mira, esta, la compré, estas 2.99. Yo creo que esta la tiene, si no me equivoco, 2 mujeres con actitudes. Mi amiga, 2 mujeres con actitudes, aunque... Yo no sé pronunciar, no puedo decir en inglés, pero yo le digo 2 mujeres con actitudes. En español, mira. Yo creo que yo le he visto esta... Esta... Angelina, ¿qué se llama? Angelina, no me acuerdo ahora mismo que ella, bueno. Como les iba diciendo. Este... Me compré esta, déjame ver si esta me... Si ustedes saben de una, porque es que sigo, tengo un montón, porque sigo buscando. Voy a probar esta, si saben de esta. Porque quería comprar también, que me dijeran que es buena la de... Es costura, la de difuminar, pero fui el otro día a Walgreens, no estaba. Fui a DJ Má tampoco, a Wallman, no estaba esa difuminar. Y me compré esta, vamos a ver qué tal. 2.99, me dijeron, vamos a ver qué tal chica. Se ve buena, sí, se ve... Vamos a ver, qué pasa. También fui a... A CVS también con mi mamá ese día. Me compré este lápiz que es de... De Betina, que me dijeron que es súper bueno, que es muy bueno este. Me he comprado un montón de lápiz. Tengo el de... El de L'Oreal, que ustedes saben que es el de L'Oreal, que está por ahí, que me hace un detalle. Me costó como 8 o 9. Es el gordito, que es cortito. No es el cordero que me se llama. Pero es que como yo sudo tanto, o sea que yo sudo mucho. Entonces cuando me unto así los lápiz como que se me riegan. Entonces, compré este que me dice la musilla que es súper bueno. Y varias chicas me han dicho por ahí que es súper bueno. Este es de Betina, no lo usamos. Me compré este. Este me salió 3.69. 3.69 o 4. Es este. Este. Este es Black, con mi marca Betina. Waterprop Design Liner. Waterprop. Vamos a ver qué tal. Yo voy a seguir probando. Si una... Si ustedes saben un lápiz que sea bueno, no importa que sea un poco caro, no importa. Me lo dejan saber que sea... Deja muy bueno y que me dure todo el día. Si ustedes saben uno, me lo dejan saber para yo comprarlo. Porque es que no voy a seguir comprando lápiz, lápiz. Comprado uno un día, comprado uno hasta mañana. Y porque yo le voy a gastar uno un dineral. Y después dejo todo eso, lápiz tirado. Si saben uno bueno, bueno, pero... Yo voy a probar este. Yo les dejo saber. Pero si ustedes saben cómo hacen uno bueno, lo dejan saber. También ahí me compré esta brochita. En C-10. Esta es, justamente para difumir. Ay, miren qué linda. Este me salió... Ay, me dice. No, 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 no. Esta me salió, si no me equivoco. Creo que se me está viendo el brocíbe ahí. Esta me salió... Ya veo un segundo chica. Cargo. Creo que 2.99. Bueno, 2.99. No me acuerdo. El cilio, miren. Está cerrado aquí también. Siempre tengo las cosas cerradas. Mira qué brochita linda. Tengo pronto porque la vida es así pura, se la cogí. sus hijos vamos a hablar de cosas cuando te vio se está haciendo maravilloso chica no sé qué tiene pegadía de este momento quiere salir porque de esto hay chica que me lo quiera vamos a ver así que este corazón que tiene una pega y miren que cosita hermosa, miren que cosa linda esta bella ella es clase que se yo, blender es justamente para difuminar miren que linda no le sale ni un pelito miren que suavecita esta en DJMA digo que en DJMA en CBS miren que linda bueno ahí se está muy breve para difuminar lo único que es blanca miren que linda creo que yo en 99 estaba en especial o en 1.99 no me acuerdo y por último me compre allá en mi olla que andaba con mi mamá esta camisa que es así tiene este diseño, miren esta esta camisa esta camisa era de 12.99 donde usted saque yogur con los especiales 12.99 después costaba 6 y lo último me salió en 4 miren que bonita se ve así 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 muy bonita 16.99 16.99 después la bajaron después la bajaron en 6 pero eso es 6 y en la última me contó 4 miren es muy bonita miren que fresquecita ahí miren que fresquecita que estén bonita que sean buenas económicas la atreve como se te lo decía la atreve bueno muchas gracias a todas mis hermosas ustedes saben si no les subo mucho video por el trabajo porque es que estoy muy ajoradita y llego a casi el tiempo no me da para nada porque tengo que hablar con los nenes la comida los animalitos son muchas cosas pero ustedes saben que yo siempre estoy pendiente de ustedes cualquier cosa que ustedes quieran saber lo que sea no duden en decirme lo que ustedes saben que yo siempre tan pronto puedo les respondo los comentarios y esas cosas no estoy respondiendo los comentarios tan y tan seguido porque es que como les digo llego tan cansada del trabajo llego a agotar 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 lo que quiero es prácticamente bañarme y acostarme pero todo que venía a cocinar como dije la colonia y toda esa cosa bueno mi hermosa no la aburro más con mis cuentos muchas gracias por todo la quiero mucho por ahí anden y anden y la quiero mucho le mando un beso enorme muchas gracias por estar aquí espero que les gusten mis cositas cualquier duda cualquier pregunta por aquí por mis redes sociales vamos a ver si osa